Apenas arrancan las competidoras. La partida es algo lenta para el 8. Visibel se queda en el último lugar. Salta rápidamente la Dan con Giancarlo Díaz a tomar la punta. Ataca la número 6. Lucky to Hive My Vicky. Se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo la número 11. Más atrás intenta meterse en la pelea del 9. Fjordilate por la baranda. Se acerca Soldat Tentation. Luego aparece la número 5. Truly Ambitious junto a la número 7. La Iwasas Party. Luego por la baranda aparece Running San Heaven junto a la número 4. Trombama J dejando los últimos lugares a Visibel. Y se quedó el 10. Señorita Aurora en la última colocación. 23 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. La Dan está adelante. Fjordilate en el segundo. Lucky to Hive My Vicky está en el tercero. En el cuarto aparece la número 11. Cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey. Domina la Dan. Presionan Lucky to Hive My Vicky por la parte externa. La Dan se defiende. Insiste el 6 por la parte de Santiago de la cancha. Pero está crecida la Dan con Giancarlo Díaz. Y no puede parar. Ganó la Dan de punta a punta. Segundo el 6. Tercero Fjordilate. Cuarto para la Iwasas Showdown. No better.